La Estela del Hambre, ubicada en la isla de Segel en el río Nilo cerca de Asuán, es un antiguo monumento egipcio que data de la Tercera Dinastía del Antiguo Egipto. Esta estela es conocida también como la Estela de la Sequía. En ella, se relata cómo el faraón Yoser buscó la ayuda de la deidad Genún para poner fin a una grave sequía que asolaba la región. La inscripción narra cómo Genún bendijo al faraón y al pueblo egipcio con la restauración de las crecidas del Nilo, lo que aseguró la fertilidad de las tierras y la prosperidad. Esta estela es un importante testimonio de la relación entre la realeza egipcia y sus dioses, así como de la importancia del Nilo en la vida y la supervivencia del Antiguo Egipto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Viajar Toca 3, vuestra casa. Les habla Juanfra, un auténtico placer saludarles y como siempre vamos a traerles el mejor contenido de Egipto. Hoy con una gran sorpresa, una de las zonas que se visita muy poquito pero que tiene un interés tremendo. Se llama Seger, es una isla, está muy cerca de la primera catarata, se encuentra en la zona, en la ciudad de Aswan y esconde una estela muy famosa, la Estela del Hambre. Seguro que has oído hablar de ella, que sí. Pues una estela que se encuentra en un viaje muy peculiar en una isla cerca, como he dicho, de la primera catarata y que esconde ciertas características que mucha gente conocerá. Otra gente, también los conspiranoicos, también tienen su teoría y por supuesto el entorno es maravilloso. Rodeado de agua del río Nilo, cerca de la primera catarata, como bien decía, y en un entorno de verdad privilegiado. Unas vistas muy bonitas, espectaculares, pero eso sí, el acceso, pues bueno, está un poquito limitado. Para ciertas personas, pues se le podría hacer bastante dificultoso. Pero bueno, hoy lo que les venimos a traer es precisamente esa historia, esa estela. Les vamos a mostrar muchos de esos grabados que se encuentran en esa isla, que se llama la isla de Segel y por supuesto que sí, la más famosa de las inscripciones, que es la Estela del Hambre. Esta estela vamos a hacerla en buena compañía. Vamos a hacerla junto a uno de los grandes youtubers más famosos dedicados a la egiptología y se llama Rubén Villalobos. Hemos acompañado a Rubén en ese viaje de autor que realizó y por supuesto le hemos grabado dando esta explicación de la isla de Segel para que todos veamos de qué se trata, cómo es esa estela que cuenta esa historia y la verdad es que tiene cosas muy, muy dignas de destacar. Como bien decía, en ella se supone que se relatan esos hechos de esa hambruna famosa que se produjo en la época del faraón Zoset, fueron muchos años y que bueno, gracias a esta estela pues conocemos un poquito más de esa historia y también decirles que bueno, resulta de que esta estela relata hechos que sucedieron 2000 años antes de que se inscribiera, es decir, que son de una época muy anterior que relata hechos que como bien digo era en la época del reinado del faraón Zoset de la tercera dinastía, así que imagínate. Bien, pues vamos a empezar, vamos a empezar a recorrer la zona, vamos a ir viendo cómo es esta cantera porque esto también era una cantera de granito en la cual por supuestísimo se sacaron grandes bloques para la construcción de muchísimos de los templos que hoy día podemos conocer y visitar en Egipto, así que esconde también una especie de inscripciones, yo no sé si aquello lo utilizaban como escuela para aprendizaje porque hay muchísimas estelas allí realizadas a lo largo de todo el recorrido hasta llegar a la principal que se encuentra en la zona más alta de la isla y es una auténtica gozada poder hacer este viaje, esta aventura en muy buena compañía como bien digo de nuestro queridísimo amigo Rubén Villalobos al cual te animo a que sigas a través de su canal de YouTube que ya sabéis que se llama igual que él, Rubén Villalobos y que está cargado del mejor contenido en Egiptología que te puedas encontrar hoy día en YouTube. Así que lo dicho, un cordial saludo de quien les habló de Juanfra, os espero como siempre aquí en vuestro canal, en vuestra casa relatando los viajes que vamos haciendo a lo largo de este país increíble como es Egipto, prepárate porque se vienen cosas muy chulas aquí como siempre en tu canal a Viajar Toca3. Lo dicho, nos vemos muy pronto, gracias por estar ahí, suscríbete si aún no lo has hecho, darle like, déjanos tus comentarios, tus dudas, cualquier cosilla que tengas, cualquier inquietud la vamos a intentar resolver y contestar lo antes posible. Lo dicho, cordiales saludos, nos vemos muy pronto y disfruten de este precioso vídeo explicándonos La Estela del Hambre. La Estela del Hambre, como habéis podido ver, no es un sitio nada turístico, porque para llegar hasta aquí es complicado, ¿por qué se le llama Estela del Hambre? Porque, bueno, hubo una época de hambruna y el faraón Zose, que lo tenemos aquí, que aparece representado con la corona de alto y del bajo Egipto, como se puede ver, la falda de pico también, que indica que es un faraón, está realizándole una ofrenda a la triada principal de aquí de Elefantina. El dios principal de esta triada es el dios Num, con cabeza de carnero, también Anuke, que representaba el Nilo, y la diosa Sater. Y aquí lo que aparece escrito, bueno, es lo que le pide el faraón a los dioses para terminar con la hambruna, y también, también, estoy hablando un poco de la teoría de la, bueno, teoría alternativa, ¿no?, del mundo del misterio. Hay quien cree, porque se habla del transporte de los bloques hacia los templos y todo esto, desde esta zona, y hay quien dice que, gracias a esta estela, bueno, se confirma que los antiguos egipcios sabían cómo ablandar la roca para poder transportarla más fácil, ¿no?, o para, ¿no?, para poder exportarla y esto. Lo curioso es que no se realizó en la época en la que vivió el faraón, sino que se hizo durante la dinastía tolemaica, o sea, miles de años después. Y, por ejemplo, antes me preguntaba que por qué estar aquí, bueno, el lugar cerca del Nilo, muy cerca de donde estaban los templos de la isla de Elefantina, bueno, pues era un lugar, yo creo que súper importante para ello, un lugar sagrado también, se acaban de aquí las rocas, y como hemos podido ver, bueno, desde que hemos empezado el camino hasta aquí, todo está repleto de gravar. Bueno, nada, pues eso es un poco un resumen, ¿no?, de esto. Si queréis ahora haceros fotos y todo esto. Perfecto. Sí. Gracias. 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 Gracias.